Se agiliza la pista para un nuevo orden multipolar, por lo menos eso es lo que se está hablando de la Combra de los BRICS, que se ha iniciado en Sudáfrica a partir de hoy. La Combra de los BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, comienza este martes y concluirá el próximo 24 de agosto. Este tipo de foros, al igual que un trabajo sistémico del Consejo Empresarial de los BRICS, que reúne a los jefes de las empresas más importantes de los cinco, desempeña un gran papel para promover el comercio mutuo, las inversiones, profundizar los lazos. El lema de la Combra es BRICS y África, asociarse para un crecimiento mutuamente acelerado, un desarrollo sostenible y un multilateralismo inclusivo. Expandir el diálogo de los círculos empresariales y también contribuye al diálogo entre nuestros países para lograr las metas de un desarrollo sostenible. En la cumbre se están abordando cuestiones geopolíticas y de cooperación económica. Entre los temas centrales se encuentra una posible expansión del BRICS, el fortalecimiento de las monedas locales dentro del bloque y posiblemente el desarrollo de un sistema común de pagos. Es importante que el foro se centra en tales tareas como lograr la recuperación de las economías de los BRICS tras la pandemia, aumentar el bienestar de los pueblos, modernizar las industrias. Estrechamente relacionado con el tema de la desdolarización. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pronuncia el discurso en el marco del foro empresarial del grupo de los BRICS, que tiene lugar este martes en la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica. Y construir cadenas logísticas eficientes, estimular también el tránsito de tecnologías, la transferencia de tecnologías. Tenemos que solucionar este tipo de tareas en el contexto de la utilidad de los mercados alimentarios. El mandatario Eslao participa en el evento mediante videoconferencia. De la inflación provocada también por unas acciones irresponsables de diferentes países que realizan una gran emisión de dinero para paliar las consecuencias de la pandemia, lo que aumenta la deuda nacional. De acuerdo con sus palabras, las reuniones del grupo se desempeñan en una gran parte en papel práctico en la promoción del comercio mutuo y las inversiones, el fortalecimiento de los lazos de cooperación, la ampliación del diálogo directo de las comunidades de empresarios y por eso contribuye al desarrollo económico de los países miembros al cumplimiento de los objetivos del crecimiento sostenible, es lo que ha dicho recientemente el presidente Putin en sus declaraciones a través de videoconferencia. Gracias.